La Ciudad de México recuerda el sismo del 19 de septiembre de 2017 como una cautelosa satisfacción por los avances en la reconstrucción, pero nuevos reclamos y el miedo de que vuelva a temblar, como sucedió el pasado 7 de septiembre y salgan a relucir fallas pasadas. Karina Solís, vecina de una de las zonas más pobres y afectadas por el sismo, lamenta que para la periferia sea más difícil garantizar sus derechos. En Iztapalapa hay agua, en Iztapalapa, en algunas otras zonas periféricas de la ciudad y ya estamos cansados de esto, de que se nos vea como damnificados o como ciudadanos de otro nivel o de segunda clase cuando hay zonas en esta ciudad donde sí tienen estas condiciones. Qué bueno que las tengan, no queremos que se quiten, queremos que sea para todos, no queremos que se nos dé a nosotros y se les castigue a nadie, sino que estos derechos sean para todas y todos los ciudadanos de esta ciudad. Cuatro años después del sismo 7,1 que dejó como saldo 369 fallecidos y miles de casas dañadas en la capital, las fuentes oficiales aseguran que más de 40.000 familias han podido regresar a sus casas y se han otorgado más de 210.000 apoyos a la renta. Pero Juan Carlos Miranda, vecino del multifamiliar Tlalpan, denuncia que las rehabilitaciones de los inmuebles han causado problemas, entre ellos moho, filtraciones y puertas estropeadas. Aquí en la unidad ya se entregaron todos los departamentos, ya los 500 departamentos que integran la unidad de los 10 edificios ya fueron entregados. Regresamos en el mes de febrero del año 2020. El reforzamiento estructural está bien, la verdad es que en honor a la verdad, ahora que estuvo el sismo, el último temblor, vimos que el reforzamiento trabajó muy bien. Pues en el tema de los acabados la verdad es que vemos que hay muchísimas deficiencias. Al inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron 25.581 casas y departamentos que tenían que ser rehabilitados o reconstruidos. A la fecha se han entregado 4.952 casas rehabilitadas y reconstruidas y están en obra más de 1.700 que serán entregadas. Hay 370 edificios registrados con daños, de los que 166 fueron entregados, 81 están en obra y 123 están en proceso. Además, ya hay un segundo censo en el que se incluyen 5.469 casas y ya iniciaron la primera etapa de casi 1.000 viviendas a reconstruir que estarán terminadas en diciembre y enseguida empezará la siguiente etapa. Según fuentes oficiales, el compromiso es que antes de que concluya el gobierno de López Obrador en 2023, estará totalmente finalizada la reconstrucción.